Dime la verdad, Gilberto. ¿Qué te traes con la difunta? No me traigo nada con ella. Nelicita descansa en paz. Ella ahora es un espíritu sano. No me estás diciendo la verdad. Bien, te voy a decir la verdad. En la casa de los Maldini están pasando cosas extrañas. Y ellos piensan que Nelicita está penando ahí. ¿Tú la has sentido penar? Ojalá tuviera esa fortuna. Así sabría cómo está su espíritu. Yo también percibo a los fantasmitas y creo mucho en ellos. ¿En serio? De este guaguita percibo a las almitas y a los espíritus. Y dime, ¿alguna vez sentiste algo extraño aquí en la casa? No, en esta casa no. Por eso me parece extraño que la difunta se manifieste en la casa del vecino y no en su propia casa. Sí, a mí también. A mí también me parece eso raro. Porque se aparece al frente y no acá. ¿Por qué crees? ¿Por mí? Pero entonces el espíritu me molestaría a mí y no a los vecinos. Tienes toda la razón. No lobo entender este misterio. Para mí que es por Teresa. ¿Tú crees que sea por la bebé? Es que no encuentro otra razón. Ella se fue renegando de su familia, renegando de su casa. Nelicita, siempre quiso que fuera una mujer de alcurnia. Y estar en la casa de los maldini significa eso. Pues verse bien por fuera no significa que esté bien por dentro. Quizás la difuntita se aparece en la casa de la vecina para reaccionar. Para que reaccione Teresita y que vuelva a su casa donde ella seguramente era feliz. Eso tiene mucho sentido. Para salir de dudas deberíamos consultar a un chamán. Estás en lo cierto. Mejor que hablen los expertos. ¿Conoces alguno que sea muy bueno? Bueno, al que conozco es a Rosendo Malcky. Rosendo Malcky. Era muy amigo. De Nelicita. La conoce a la perfección. No creo que haya mejor persona que la contacte. Entonces, ¿qué estamos esperando? Hay que llamarlo. Felicidad. Perdón, perdón. Una regresión. ¿El señor Gilberto Collazos? No soy yo. Ahora lo traigo. No. Pero usted no es Rosendo Malcky. ¿O acaso ha hecho un conjuro para cambiar de apariencia? Soy discípulo de Rosendo Malcky. Mi maestro me envió para atenderlos personalmente. No se sientan mal. No se preocupen. Mi visión está en 20 sobre 20. Bueno, si es discípulo de Malcky, sea bienvenido. ¿Cómo se llama usted, señor discípulo del chamán? Mi nombre esotérico es el Mookie. Tome asiento, por favor, señor Mookie. Muchas gracias. Pase a la sala y tome asiento. ¿Le invito un refresquito? Muchísimas gracias. No puede ser un poco piteadito. Está bien, un yonquecito. Ahora vengo. Piteadito. ¿Qué consulta quiere hacerme, don Gilberto? Mire, yo quiero resarcirme con mi palomita porque está muy molesta porque me he comprometido con mi tortolita. O sea que usted cambió una palomita por una tortolita. Usted es un pajarito muy juguetón. Perdón. No es eso. Es que mi palomita se fue al cielo y aquí en la tierra conocí a mi tortolita. sí, yo soy la tortolita porque la palomita ya está difunta. Está muy cargada. ¿Qué? No digo que el ambiente está cargado. Ah, sí. y ¿ustedes planean casarse? Sí, esa es la idea. Sí, solo nos falta fijar la fecha para nuestro compromiso. Y por eso ustedes creen que la difunta está penando. Sí, exactamente, señor Muki. Pero lindita cree que mi palomita que difunta está. Está molesta porque mi hijita Teresita se ha ido a vivir al frente. Ya entendí. ¿Y ustedes quieren saber el verdadero motivo por qué está penando la palomita que difunta está? Exactamente, señor Muki. ¿Usted puede ayudarnos? Para el Muki no hay nada imposible. Tenemos que organizar una gran mesada para contactarnos con el poder y el espíritu de Nelly Camacho. ¿Y cuándo podemos hacerlo? Si no hay nada mejor que hacer, ahora mismo. ¿Qué? Vamos a empezar con una tato con dos te desharto la sangre te vuelve el corazón ¡TE PARTO! Maestro. Aliciente. Pruebe, no puedes imbéciles. No, no, ay no, por ahí no, ay no, qué miedo. ¡Quedo hablar! ¡Yo también! ¡Meñor! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué hay tantas venas prendidas? ¿Hay apagón? ¿Por qué? Porque todavía es de día. El chamán está iniciando su sesión. Pero, pero tú no eres el chamán que nosotros conocemos. soy discípulo de Rosendo Malki. El señor Muki va a contactarnos con con Minelizit. ¿Van a contactar a mi mamá? ¡Qué miedo! ¿Y nosotros podemos participar? Así es. Pueden participar. No, 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 no cuente conmigo. De repente se aparece la tía y su espíritu se quiere apoderar de mí. ¡Atrás! Soy el único vehículo de comunicación entre el más allá y el más allá. Sí. ¡Siéntese! Pepito, siéntate. No, no, no. ¡Comparé, compadé, compadé! ¡Siéntese! No, no, no te puedo decir. Tienes que estar conmigo. Tienes que apoyarme. Pero me da miedo estas cosas, Pepe. A mí también me da miedo, pero tenemos que estar juntos, hermano. Ya, ya, está bien. Por ti lo voy a hacer. Siéntese. A tu mamá le va a encantar verte, Pepito. Ah, sí. ¡Silencio! Un incentivo. ¡Mmm! 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 ¡Antiguos espíritus del mar! ¡Conviertan este cuerpo gordo, hermoso! ¡Ay, cholitos en el cuerpo decadente de Nelly Camacho! ¡Mano! ¡No puedo! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Me ha chocado, me ha chocado! ¡No, Manolo, no! ¡No! ¡No! ¡Por qué! ¡Somos una raza distinta! ¡No, man! ¡No! ¡No, man! ¡No, man! ¡No! ¡No, man! ¡No, man! Dale, dale, dale! ¡Ah! ¿Qué pasa? No puedo. ¿Qué? No puedo. ¿Pero? Esta imagen no me ayuda. La difunta es muy pequeña. ¿Qué pasa? Una imagen más grande y representativa para poder concentrarme mientras entranse. Necesito otra imagen. Esta no me sirve. ¿Una imagen más grande? Sí. La difunta es muy pequeña. 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 ¡Gracias!